Viendo la situación de lo que pasó el día sábado, nosotros en Bahía Blanca, tenemos la seccional de Bahía Blanca y a su vez tenemos el centro de salud. Quisimos apoyar organizando esta colecta solidaria, estamos juntando alimentos no perecederos, ropa, agua, velas, lo que están solicitando también. Así que bueno, la verdad que cuando pasan situaciones como estas, siempre el pueblo argentino lo que hace es salir a ayudar. Es lo que nos sale del corazón y nosotros como una organización creemos que es necesario estar siempre acompañando a la gente que más nos necesita. Estuvieron en contacto y están en contacto con compañeros de Sutebada, ya que les comentan un poco cómo se están viviendo las últimas horas. Sí, la verdad que está bastante complicada la situación, sobre todo en lo que son los barrios periféricos donde la gente está más necesitada. Así que bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo sabiendo cómo está la situación también real del país, compleja, no queríamos quedar aparte de esto. Y bueno, estamos organizando la colecta, el que se quiera acercar, estamos hasta el jueves, seguramente vamos a estar juntando, porque queremos también enviar cuanto antes lo que podamos colectar. Estamos desde las 8 y media hasta las 1 y media y después desde las 4 hasta las 6 de la tarde se pueden hacer cada Garibaldi 3, 3, 1, con lo que puedan colaborar. Sea poco, sea mucho, nosotros vamos a empezar ahora a organizar todo lo que es la ropa, que nos trajeron bastante ropa, así que vamos a empezar a acondicionarla, a acomodarla, para poder después conseguir un transporte para que le acerque o al centro de salud o algún centro de acopio que haya en Bahía Blanca. El gobernador Axel, acompañar al intendente electo Zubiele, creo que es el mejor ejemplo que tenemos en la provincia. Hablando de política, el presidente, bueno, si bien se acercó, no dio un buen panorama, porque en realidad no se comprometió con el pueblo vallense a decir, bueno, vamos a acercar, no sé, crédito, vamos a acompañar a la gente en la reconstrucción de sus viviendas, vamos a, no sé, crédito flexible. No se vio eso, así que bueno, eso también abre más del paraguas para que las organizaciones sociales o las organizaciones sindicales como las nuestras salgamos a apoyar, porque es lo que nos queda. Si no nos ayudamos entre los argentinos, me parece que vamos a estar medio complicados.